Recién mirá lo que estábamos hablando de los dos chicos, la parejita esta de policía del CAP. Sí, sí, del CAP. Ayer ocurrió, me acaban de confirmar los chicos de... los chicos acá de producción. Sí. Hubo otro caso ayer donde un policía salvó por teléfono a una beba de siete días que se ahogaba. La mamá, desesperada, llamó al 911, aquí de nuestra capital, porque su beba de siete días se había broncoaspirado con leche materna y tenía serias dificultades para respirar. Desde el servicio de emergencia, la cabo primero, Gloria Ordóñez, la ayudó con indicaciones técnicas por teléfono y felizmente la niña recuperó. Tenemos la grabación de la llamada, que es impactante, pero terminó de manera feliz. Y fíjense lo útil que son a veces estos mensajes y encontrar la palabra de una persona avesada. ¿Te acordás que una vez pusimos de una doctora? Sí, la doctora. Que fue un parto, que guió el parto telefónicamente y, bueno, ahora es una oficial que atendió. Y fíjense, escuchen este audio. ¿No voy a avance con la emergencia? ¿Hola? Hola, buenas noches. Disculpa que te moleste. Quería saber si me podrías mandar un móvil a la calle Antártida. Estoy con la bebé y recién, que es recién nacida, tiene una semana y media de vida. Y se me acaba de poner morada y no consigo reírme. ¿Me podrás mandar un móvil para llevarme? ¿Y respira la bebé? Sí, respira, pero se me ha puesto morada y se me está ahogando mucho. Bueno, escúchame, póngale a bebé en su brazo, boca abajo. Sí. Inclínele un poquito la cabeza hacia abajo y dele pequeños golpecitos a la altura de los homoplasas. El móvil y la ambulancia ya están notificados. Yo necesito que usted se quede tranquila y me escuche a mí y no me corte. No le vuelva a dar el pecho por el momento, ¿sí? Hasta que ella se recupere. La escucho llorar, así que está mejor. Sí, sí, sí. Señora, yo necesito que usted me vaya diciendo si la bebé ya retomo completamente su coloración. Y tiene los labios rosados. Sí. Y tiene un color rosado en la cara. Bueno, dígame, cuando vea el móvil, así le hace señas, yo ya me quedo tranquila que queda con el móvil, señora. Ahí lo veo el móvil, son dos móviles los que vienen. Bueno, hágale señas. Yo le pido que me mantenga en línea hasta que le empiece la entrevista, por favor. Bueno, acá estamos. ¿Sí? Ya no sé. Bueno, te dejo con el personal. Después te vamos a llamar para ver qué diagnóstico le dan a la bebé y cómo está, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias. Tranquilmente la mamá, ¿no? También, que es atención. Sí, claro. Y con qué simple movimiento. Se le ponen boca abajo y nos golpecita en la espalda, ¿viste? Se sintió el llanto de la nenita. De la bebé. Bueno, obviamente que es un video que lo hemos acortado un poquito más el tiempo, donde la señora que atiende, la oficial que atiende, la va calmando, qué sé yo, y la va guiando y logra. Y después llegaron ya los móviles, corroboraron que todo estaba bien y la chiquita está bárbara. No, qué bueno. La serenidad de la cabo, ¿no? La serenidad tranquila, tranquila, va hablando despacito. Tranquilo para que la mamá no entre en pánico también, ¿no? En pánico, en pánico. Claro, uno dice, bueno, sea más rápido, señor. No, tiene que ser así. ¿Te acordás la otra vez, la doctora? También le iba explicando, tranquila, mamá, esto, va a pasar esto, esto, qué sé yo. Bueno, bueno, felicitaciones también, ¿eh? Para el 9-11. Qué bueno. Este en planza. Bárbaro. ¿Cómo se llamaba la...? Esperá, quiero saludarla, no sé si dije bien el nombre. Gloria Ordóñez. Gloria Ordóñez, ¿sí? Gloria Ordóñez. Gloria Ordóñez. La cabo primero. Dificultad del servicio. Acá está, la cabo primero, Gloria Ordóñez. Gloria Ordóñez. Bueno, muy bien. Le mandamos un saludo también.